Shalom, Ubrahá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Dacio Mío y Bezrat, ayer vamos a estudiar la página 20 del Tratado de Babá Batra. Pregunta a la Gemara, estábamos viendo que una habitación donde hay un cadáver, y en esa habitación hay una abertura hacia otra habitación, lo que se llama la Tumat Met, la impureza de ese muerto pasa por ese agujero, que tiene un cierto tamaño, y llena el otro cuarto. Y habíamos visto cosas que se podían poner en ese agujero que harían que disminuirían el tamaño o no lo disminuirían. Les pregunto ahora la Gemara, Met y Bez, preguntaron de una verita, ¿Qué pasa con hierbas que fueron cortadas y se pusieron ahí en la ventana, y reducen el espacio o no? Impiden que pase la impureza o no? O si son hierbas, plantas trepadoras que treparon y de sí mismas llegaron a ponerse en ese agujero. Yot, es decir, que son matlon yot, son gazas, tipo trozos de tela. Shem, Bahem, Shalosh, Shalosh, no tienen tres por tres dedos, es decir, que no reciben impureza. Vea Eber, o un trozo de un animal, un miembro de un animal. Vea Basar, o la carne. Vea Medul Dalim. Vea Eber, o una parte de un animal, que está todavía unido al animal, pero está un poco desatado. Vea Eber, o un pájaro que se posa en la ventana. Veo Betko Javim, o un idolatra, un no judío, que, ¿cuál es su ley? Que no recibe impureza, que está sentado en esa ventana, Shesheh Bajalón. Vea Ben Shemone, o un bebé que nació ocho mesinos. Amunaj Bajalón, que está puesta en la ventana. Ahora vamos a ver por qué justamente es un bebé ocho mesino. Vea Melaj, o la sal. Uclijeres, y un utensilio de barro. Ve Sefer Torah, un Sefer Torah. Kulam, ema'atim Bajalón. Todos ellos reducen el espacio de la ventana. A Barashelek, pero la nieve de Avarad, y el granizo de Agelid, es decir, los cubitos de hielo. Vea Kefor, también es otro tipo de hielo. Vea Mayim, y el agua. Kulam, todos estos casos, en ema'atim Bajalón. No reducen lo que se llama el espacio de la ventana. Entonces ahora la Gemara va a preguntar y va a analizar cada uno de estos. Dice, Ah, pero espérate, esa hierba que tú has cortado, que has puesto en la ventana, ahora está ahí, pero tú después la vas a coger. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Vas a dar de comer a tus animales? ¿La vas a quitar después? Entonces responde la Gemara y dice, Es decir, son hierbas que son venenosas para los animales. Esas hierbas las vas a dejar ahí porque no las van a comer los animales. Otra pregunta. Dijimos, ok, treparon por sí solas las plantas. Veare, que van de Casu, la Cotel, para puesto que están sujetadas por el muro. Entonces, Shekin Lehu las va a quitar de ahí. ¿Por qué? Porque vimos antes que las plantaciones hacían daño al muro. Entonces, si él ve que suben plantas por ese muro, las va a querer quitar para que no le dañe el muro. Entonces, al final esas plantas las van a quitar. No me sirve para tapar la impureza. Entonces, Amar Raba dijo, Raba, estamos hablando de que, de una ventana, Becotel, Urba. Es decir, de una ventana de un muro que es, de una casa que está en ruino, en ruinas, perdón. Que no es importante para él mantenerlo en pie. Otra explicación de la Gemara. La Papa Amar dijo, la Papa, Afilu, Becotel, Yishuv, incluso en el muro de una casa, de un lugar donde se vive, Bebain, Juz Lishloshah. Cuando estas hierbas vienen, es decir, están plantadas más allá de los tres tefajim, y ellos la jalón a la ventana. Y por sí solas llegaron hasta el muro. Pregunta la Gemara, que dice, dijimos, matlonillot, es decir, trozos de tela, trozos de prendas rotas. Dice, le quería del busha, pero espérate, esos trozos de tela, que están cortados, de otras prendas, ¿me sirven para qué? para hacer telahim, es decir, parches, para hacer los parches, para alguna prenda que se rompe. Dice, bismichtah, es decir, estamos hablando de una tela muy gruesa, que no sirve para hacer parches. Contra la Gemara, mejadu, leumna. Ah, pero entonces le sirve a lo mejor al profesional. ¿Qué quiere decir el profesional? Por ejemplo, dice, aquí, el que, el que hacía sangría, el que sacaba sangre, le sirve para limpiar sus utensilios, etcétera. Dice, berrisca. Entonces, estamos hablando de una tela, que es una tela de saco, de harapo, así que no, no sirve. Ve y berrisca. Entonces, si es una tela así, de harapo, ¿por qué está escrito en la veredad? que el tamaño no es para recibir tu man, es decir, no tienen tres por tres. En bahem, shalosh a shalosh, no tienen tres por tres. Dice, haré, sac shiurro, la medida de una tela así, che en bahem, arba, al arba. Es decir, es cuando no tiene cuatro por cuatro que no recibe impureza, ni baile. Es lo que debería haber dicho. Dice, que en, risca, después la Gemara dice, no es tela de saco exactamente, sino que es, como tela de saco. Pregunta la Gemara, estudiamos en la veredad, de a, eber, de a, basar, ameduldalim, bibhema, ubejaya. Es decir, un miembro de un animal o de una bestia que se ponen en la ventana, lo reducen. Dice, beare, araca, beazla. Pero, ¿qué va a pasar? Si es una parte de un animal que está vivo, se va a levantar, se va a ir. Pero, ya, hol, beloye, hola, lehit bat el bajalón, no se va a anular en la ventana. Responde la Gemara y dice, bikshura, es decir, estamos hablando, que está atada la ventana. Contra la Gemara, de are, loye, bat la, sham leolam, pero no la vas a tener ahí atada para siempre. Ela shahit la, sino que la vas a hacer shahitá cuando llegue el momento. Responde la Gemara y dice, dice, bitmea, hablamos de un animal que no es kasher, yo nunca la voy a hacer de shahitá. De todas formas, mesdavin la, le nojri, a lo mejor ese animal que no es kasher, ¿qué lo vas a vender a un no judío? Responde la Gemara, bikshushah. Es decir, este es un animal que está dañado y no se la van a comprar. Contra la Gemara, dice, de todas formas, pasik shadeleh. Es decir, yachtoch mimena jatijot. Le shahileh la, que la bim, es decir, ese animal que no sirve para comer, no sirve para venderlo, cuando muera, ¿qué va a hacer? Lo va a cortar en trocitos, se lo va a dar a los perros, entonces va a dejar de estar ahí tapando ese espacio. Cuando la Gemara dice, que van de Ica, salva el Jaim, lo habí. Dice, no, puesto que eso, de cortar los trocitos, va a provocar un sufrimiento a un animal vivo, es decir, no dice que cuando se muera lo va a cortar, sino estando en vida. Entonces, no lo va a hacer, y por lo tanto, sí sirve para anular el espacio de la ventana. Pregunta de Maraveof, Shushahen, ¿Pasarón? Perdón, y un pájaro que se posó en la ventana y se va a dar, para Brasil, el pájaro de ahí se va a escapar, se va a ir. Medubar, Becashur, estamos diciendo un pájaro que está ahí atado, continúa la Gemara y dice, pregunta, Shachit le, are loyabatele, no, ya, le hola, no lo va a tener ahí siempre, al final le va a hacer Shachita al pájaro. Dice, estamos hablando de un pájaro que no es Kashiach. Ahora, lo vamos a vender. ¿Le no cría a uno judío? Dice, de Calnita, estamos hablando de un pájaro que no, que no es apto para que las personas lo tengan en casa. ¿Sí? Alguien dice que es un loro que araña. Pregunta la Gemara, ¿verdad, el cuerpo de él de todas formas? ¿Yahíble, linuca, se lo va a dar a un niño para que juegue con él? Bueno, la Gemara dice, be, mesaret, es decir, esto es que araña, ¿sí? Que es un poco violento este pájaro. Entonces, beare, emata, be calnita, be lo mesareta. Entonces, fíjalo, con un pájaro que es calnita, es decir, ese tipo de pájaro que no es apto para las personas, y no lo digas que es un pájaro que araña. Responde la Gemara y dice, que en calnita, es decir, es como casi, o, perdón, bea calnita, lo mesareta, es decir, ese pájaro calnita no araña. Entonces, dice, que en calnita, es como un tipo de calnita que ese sí araña. Pregunta nuevamente la Gemara, veo vez que habín, se y esher, bajalón, y un no judío que está sentado en la ventana reduce el espacio. Leare, cae beazil, esta persona se va a levantar, se va a ir. ¿Cómo entonces es que reduce el espacio? Responde la Gemara, beka fut. Es decir, que está ahí de manera permanente, sentado. Ahora, Ate, Javre, Sharele, es decir, a lo mejor va a venir su, es decir, que quedó atrapado en la ventana, se encajó en la ventana, no puede salir. Y bueno, va a venir su amigo, lo va a sacar de ahí. Bueno, le llamará y dice, Bimsora, estamos hablando de una persona que tiene sarat, que tiene lepra, y nadie se acerca a él. Pregunta la Gemara, Ate, Metzora, Javre, Sharele, bueno, pues va a venir otro amigo suyo que también tenga lepra y le va a sacar. Estamos hablando aquí de quién, de alguien que está imprisionado por un decreto del reino y las personas no lo liberan. Pregunta la Gemara, digamos en una veredita, un bebé que nació a los ocho meses que se ha puesto en la ventana, a lo mejor va a venir la madre y se lo va a llevar de ahí. Entonces, ¿cómo es que reduce el espacio de la ventana? Cuando la Gemara dice, estamos hablando de Shabbat, ¿qué pasa en el Shabbat? de Tania que tenía una veredita, un bebé de ocho mesinos, ocho mesino que nació a los ocho meses de embarazo, es como una piedra con respecto a Shabbat. El Tantelove Shabbat está prohibido desplazarlo en Shabbat. Pero su madre, la madre sí que puede coger, tomarlo y ponerlo en su pecho para que amamante por causa de que sea en peligro de vida si no come. Pregunta nuevamente la Gemara. Dice, Melach, la sal, reduce el espacio de la ventana. Ah, Hazyale. Dice, Beare, Hazyale, Raúl en Melajim. La Melajim, perdón, tiene esa sal, la vas a necesitar para que pase la comida. Responde la Gemara y dice, Medubar Bimbrirta, es decir, Marxe eno Raúl le Melajal. Es decir, algo amargo que no es apto para hacer comida. Pregunta la Gemara. El Colpanim, de todas formas, Hazyale, Leorot. Entonces, esa sal, o que no la puedes utilizar para la comida, utilízala para las pieles, para salar las pieles. Responde la Gemara, dice, Deidbe, Kotze. Estamos hablando de que, de que tiene, es cristales de sal muy cortantes y cuando vas a pasar por la piel te vas a cortar, no quieres, no quieres cortarte con ello. Que van de Kashia, de todas formas. Puesto que la sal, hemos visto anteriormente que es algo que daña al muro, la Kotel. ¿Cómo puede ser que me permitas ahora ponerlo? Dice, Imkeen, Shakla, ¿qué va a pasar? Que cuando ve que el muro se empieza a estropear, la va a tomar, la va a quitar de ahí, de Yadba a Haspa. Responde la Gemara y dice, no, está puesta sobre un trozo de arcilla. Ah, si es así, Haspa gufa, Tehuz, que la arcilla en sí misma haga de mejitzá, haga de separación. Responde la Gemara y dice, de Letba a Shegura, es un trozo que no tiene una medida suficiente de arcilla para hacer separación. ¿Qué dicen? Como se enseña en una veraíta, en una Mishnah en Masege Chabat, Jerez, esa arcilla, que del itén ben patsím le javeró. Es decir, pues la medida de Jerez, por la cual tenemos la prohibición o incumplimos la prohibición de transportar en Shabat. Cuando ese Jerez tiene una medida para litén ben patsím le javeró. Litkoa ben hakorot bajalón le jaamidán. Es decir, que tiene suficiente tamaño para llegar a tocar entre las vigas de la casa, entre una viga y la otra. Ahora, continúa la Gemara y dice, ¿qué lejeres? Estudemos en nuestra veraíta, los utensilios de barro reducen la ventana. Pregunta la Gemara, haz de ley. Es decir, la u y hu lo ve y te le nushan, acaso ese utensilio que está puesto ahí de barro, nadie se lo va a llevar de ahí, se lo van a llevar. antes de poner la Gemara y dice, Medubar, estamos hablando de mitanef, es decir, que está despreciable, es decir, que tiene mal olor, tiene mal aspecto, no es apto para el uso de las personas. Pregunta la Gemara, de todas formas, haz de leumna, sirve para el artesano, dice, de menakiev, es decir, está agujereado, entonces, aunque el artesano que no necesita un utensilio de gran calidad, lo puede llegar a utilizar, el hecho de que este agujereado no le sirve y por lo tanto no lo van a mover de esa ventana. ¿Cuál es el siguiente caso que trajo la veredita? Sefer Torah, el Sefer Torah que está en la ventana, me maeta desde el jalón, reduce el espacio de la ventana, pregunta la Gemara. Dice, haz de lemicra, pero el Sefer Torah, ¿qué va a pasar? ¿Lo va a quitar de ahí para leerlo? Responde la Gemara y dice, Bebaluy. Estamos hablando de un Sefer Torah que está incompleto, que está pasul, que no está apto. Pregunta la Gemara Beha, Bae, Geniza, pero entonces ese Sefer Torah hay que enterrarlo y llevarlo a la Geniza. Pregunta la Gemara y dice, Sham, Tehe, Geniza, Ta. Y de ahí, cuando va a estar puesto ahí en la ventana y se va a anular como parte de la ventana, esa va a ser su Geniza. Para Rab, Behol, Osi, Mejiza, ¿qué dice Rab? En todos los casos hay que hacer una Mejiza, una pared. Es decir, como por ejemplo con respecto a Shabbat, con respecto a Tumá. Es decir, todo sirve para hacer esa pared. Kutz y Melach, salvo la sal. Kurrebat, es decir, la grasa. Shmuel Amar y Shmuel añade y dice, Afilu, Melach, incluso la sal. Amar, lo pliegue y no hay discusión entre ellos. Hab, Melach, Sedomit, Hab, Melach, Istroknit. Es decir, uno está hablando de la sal que se llama Melach Sedomit, la sal de Sedom, que es una sal muy gruesa que se podría llegar a utilizar para hacer una pared. Y el otro está hablando de la sal de cocina, que es mucho más fina. Vea esta de Amar, Rabah. Y ahora que dijo esto, Rabah, o sea, que la persona hace dos columnas de sal maniach, Alejem Koray y pone sobre ellas una viga para hacer una puerta de un maboy. ¿Por qué? Shmuelach meamedet et la Korah. La Korah meamedet Shmuelach. ¿Por qué? Porque la sal sostiene la viga y la viga por el peso sostiene la sal. Entonces, si es así, aquello que dijeron arriba que es posible hacer una pared de sal es Afilu Melach y Stroknit. Incluso con sal que es fina. Ve lo que no hay discusión entre Rabah y Shmuel. Ah, aquí, aquí que dijimos, que dijo Shmuel, perdón, Shosim Mejitzah, que se puede hacer una pared con sal. ¿De qué estamos hablando? De Ikakorah, es decir, cuando hay una viga, y eso va a atrapar a la sal para que se mantenga firme. Ah, en el otro caso, de Ikakorah, estamos hablando cuando no hay una viga, Humelach y Stroknit mitpazder, y esa sal fina se va a deshacer y entonces Enor a hoy le imaginan, no es alto para hacer una pared con viga. ¿Qué más vimos en la Mishná? Marjikimeta Rehaim, saleja el molino 13 Fajim desde la pared del vecino. Minashehev, Sheenarva, Minashehev, es decir, lo habíamos dicho en la Mishná, saleja, tres, ¿de qué? De la piedra superior y cuatro, de la piedra inferior, porque la piedra inferior ya hacía un tefaj de más en diámetro, o medio tefaj de más en diámetro que la piedra superior. Entonces dice así, dice, Maitama, ¿cuál es el motivo que hay que alejar el molino del muro de su compañero? Mishum, Tiriya, es decir, por causa de las vibraciones. Vea, Tanya, ¿acaso nos enseñó? Es decir, que vivimos ahí en la veredad. Nos alejamos del muro del compañero. El molino que es llevado por un burro. Shelo sha mina instebul. Es decir, tresefajim desde el borde. Mishum, Sherehaim, por causa de que las piedras del molino están muriendo. Shenarbaa mina kiela, que son cuatro en realidad del kiela. Vimos la parte, la piedra superior. Atamnam, Atamai, ¿cómo es ahí entonces? Dice, Atiriyaika, es decir, esa vibración, no lo hay. Mashayag nitnut akarka. ¿En quién? Entonces, ¿por qué hay que alejarlo? Responde la cámara y dice, Ela, Shumkala. Es decir, lo hay que alejarlo, ¿por qué? por causa de, no la vibración, sino el sonido que hace. Bien, y el sonido que hace también puede dañar al muro. último inciso de esta Mishná, dice, y el horno, hay que alejarlo del muro del compañero, tres sefajín. Ahora, mina kiela, shenarbaa, mina sefaj. Es decir, la parte redonda del horno y la parte recta del horno, una está más grande que la otra, la parte grande hay que alejarlo tres, la parte, perdón, cuatro, la parte pequeña va a estar con tres. Muy bien, estudiamos una nueva, perdón. Me perdí. ¿Qué dijimos? Amarabaya dijo, abaya shemamina, ¿qué se entiende aquí? Calia de Tanur, tefaj. ¿Cuánto mide ese calia del horno? ¿Cuál es la diferencia entre la parte superior y la inferior? Un tefaj. Nazcamina, y meka jumenkar. La diferencia es en que, en cuando tú vas a comprar un horno, tienes que saber exactamente que tiene que sobresalir un tefaj. Responde la Gemara, la Mishnah, perdón, pone una nueva Mishnah, pregunta así, o nos cuenta. Lo ya amidadam, Tanur, Betoh, Habait, el enkenyesh al-gabab, goba al-bamot. Una persona no puede meter su horno dentro de la casa, a no ser que tenga por encima de él cuatro amot, dos metros de alto. Ahora, dice, allá amamidó, ba'aliyah. Ahora, si puso ese horno en altura, en el piso arriba, salir sheye, tahtab, ma'azivah. Es decir, tiene que haber debajo de ello una anchura específica de cemento. Shalosh tefajim. ¿Cuánto tres tefajim? uberijah, shihihama, pajot mitanur, es decir, con la bejira, que es un sol, un calor, menos fuerte que el del horno. Es decir, shihihama, ma'azivah, ma'azivah tefaj. Tiene que tener debajo, también una ma'azivah, de un tefaj. Y si, a pesar de todo esto que estamos diciendo, la persona llegó a causar algún tipo de daño. Me'chalem, ma'azivah, tiene que pagar aquello que dañó. Habi shimon omen, le dije a Habi shimon, lo amru, no dijeron los sabios, de alejarse, todas estas medidas, es decir, ¿para qué nos va a decir ahora? Aléjate tal para no causar daño. Aléjate tal para que, justamente, para que en caso de que causes un daño, pero te alejaste tanto, no tengas que pagar. Eso es lo que está diciendo, lo que está diciendo aquí la Gemara. La Mishnah, perdón. Ahora nos dice la Gemara, pregunta, dice, Beatania, ¿acaso no fue enseñar una veredad? Betanur, Arba, con un horno de cuatro amot, o de cuatro tefajim, y una, y una, y un fogón, de tres tefajim. Responde la Gemara, dice, Amarabaye, Javaye, Kitania, Ahi, Bin, Bitnachtumim, ¿de qué estamos hablando ahí? De un horno de panaderos, de Tanur, Didán, el horno suele estar en casa del dueño, aquí, porque, Kerem, Dinachtomits, Dinachtomin, Shagam, Akaktit, Sharich, Rosh tefajim. También la parte inferior necesita tres tefajim. Estudiamos en la Mishnah. Lo, Yif, Ha, Lo, Yiftach, Hanut, que la persona no abre una tienda de panadería, o de colores, Tahat, Otzaro, Shalha, Beró, Beló, Refadvacar. Es decir, que no puedes abrir tu tienda de esas profesiones, a no ser que te encuentres con, eh, sí, que te abre, perdón, Perdón, lo he perdido. Es decir, repetimos, ¿Qué vimos en la Mishnah? Lo, Yiftach. Es decir, la persona no debe abrir una tienda de panaderos, o de colores, bajo un depósito, ¿Sí? Ni tampoco un establo. Tana, así se enseñó en una verita. Y Maita Refadvacar, si es que había un establo de vacas, Kodemetreuzar, antes que el depósito mutar, ahí está permitido, que el dueño del Refadvacar, del establo, se quede ahí. Ahora, vuelvo a preguntar a la cámara, Bae Abaye, así preguntó Abaye. Dice, Kibed Beribetz, es decir, que limpió y preparó el dueño del lugar, la casa, leotzar, para que, para hacerlo un depósito. Entonces, Rabi, ¿Qué es lo que dice Rabi? Bajalonot, está hablando no solamente de las ventanas. Tahu, mahu, hay, acaso, si se subió a la ventana, Bajalonot, mahu, hay, Gila, Bezé, Shalotzel, iftoach, otzar, acaso con eso, de estar demostrando que quería abrir, un depósito. Dice, Aksadra, tahat, a otzar mahu, debajo del, otzar, del depósito, yo lo que tengo que hacer, es una pérgola, que está abierto, hay mucho más espacio. ¿Qué pasó ahí? Baná, construyó el de arriba, aliyá, algarébeto, es decir, una escalera por encima de su casa. Mahu, ¿Cuál sería la ley? Dice, Baerabuna, Berra, Berre, Berrabiosuá, así es tu corabuna, dijo, Raviosuá, dice, Tamre, Berrimón, May, ¿Cuál sería entonces la ley para los temarín, los, los dátiles, y las renanadas? Responde el camará, y dice, Teicú, quedamos en duda, no sabemos cómo responder a esta pregunta. ¿Qué más opinamos en la Mishnah para terminar hoy? Dice, Be'emet, Be'yayin, y Tiru, en realidad en el vino permitieron, quiere decir, Tana, así se enseña una verita, Be'yayin y Tiru, en el vino permitieron, por lo menos, bajo la tienda del panadero, Be'e, Lifne, Mi pene, perdón, She, me shav ho, ¿Por qué? Porque lo va a mejorar, Be'lo, y no hay tal, le fajot, Y no podía él abrir Debajo de su casa ¿Por qué? Porque ese establo Va a hacer que haya un mal olor Debajo y eso va a afectar a lo que él tiene arriba Es decir Nuestro vino Si le ponemos una vela Dentro Va a seguir siendo muy duro Un vino muy fuerte Es decir Esta espastia Esta espasta Es como un establo de caballos Hasta aquí llega nuestro lab de hoy Tengamos todos un excelente día Hiskú, Benzo